Me cansé de seguirte esperando Ya no quiero más nada contigo Si en un tiempo te vivía rogando Todo ha terminado de una vez te digo Tú fuiste en mi vida lo que más amaba Pero marchitaste tú mis sentimientos Te marchaste lejos hiriéndome el alma Maldigo el recuerdo de aquellos momentos Te marchaste lejos hiriéndome el alma Maldigo el recuerdo de aquellos momentos Lucharé por borrar tu recuerdo Que solo han dejado en mi pecho el hastío Pues más nunca volveré a buscarte Porque tú has dejado un inmenso vacío Tú fuiste en mi vida lo que más amaba Pero marchitaste tú mis sentimientos Te marchaste lejos hiriéndome el alma Maldigo el recuerdo de aquellos momentos Maldigo el recuerdo de aquellos momentos Maldigo el recuerdo de aquellos momentos Que marchaste lejos hiriéndome el alma Maldigo el recuerdo de aquellos momentos Maldigo el recuerdo de aquellos momentos